Amigos, cansado de buscar como extender diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican como obtenerlos pero la mayoría son complicados de entenderlos Pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 5 mil recolecciones en menos de 4 horas Así que contacta el video, comenta tu número de video y así felicitarás tus diamantes Ah caray, eso si me interesa eh Amigos, el día de hoy acaba de salir lo que sería la nueva agenda semanal que ha sido publicada por Garena Free Fire por sus diferentes redes sociales En la cual nos mencionan que esta agenda semanal lamentablemente estaría empezando a partir del día jueves Cabe resaltar que el día de mañana miércoles 12 de mayo no vamos a tener nada dentro de la agenda semanal Sin embargo el día jueves tendríamos un descuento en la incubadora Safari de cartón como lo pueden visualizar por ahí De igual manera tendríamos un bonus de incubadora que prácticamente sería un evento de recarga En el cual vamos a poder obtener lo que serían todos estos premios incluyendo lo que sería una piedra evolutiva más un pergamino de la incubadora que actualmente tenemos dentro del juego Sin embargo muy aparte de ello para el día viernes tendríamos un descuento en el cisne En lo que sería pues prácticamente solo un descuento en este mote que para mí en lo personal no me gustó nada lo que sería esta nueva agenda semanal No sé ustedes qué opinan acerca de ello Háganme saber en los comentarios qué opinan acerca de esta nueva agenda semanal que Garena Free Fire acaba de publicar por sus diferentes redes sociales Sin embargo ya muy aparte de ello el día sábado tendríamos otro evento de recarga en el cual vamos a tener como premio principal Lo que sería pues un fondo más un perfil y lo que sería un skin de paracaídas incluyendo lo que serían estos lentes de circo se podría decir Sin embargo muy aparte de ello para el día lunes tendríamos la llegada finalmente de la nueva incubadora UMP Safari de cartón Como lo pueden visualizar que por cierto en el momento que me encuentro grabando este vídeo ya llegó lo que sería esta incubadora para otras regiones Y ya voy a pasar a mostrarles en un momento lo que sería esta nueva incubadora De igual manera ya finalmente para el día martes tendríamos lo que sería un descuento en armas royal Que por cierto tendríamos la llegada de esta parafal cascanueces Si no me estoy equivocando que lamentablemente hasta el momento que me encuentro grabando este vídeo no tengo información acerca de sus atributos oficiales Sin embargo ya en el transcurso de las horas o ya sea en el transcurso de los días Les estaré realizando un nuevo vídeo mostrándoles lo que serían los atributos oficiales de esta nueva parafal cascanueces Bueno pues amigos muy aparte de ello vamos a dirigirnos rápidamente lo que sería otra región Para poder mostrarles lo que sería la nueva incubadora UMP Safari de cartón Ah caray eso si me interesa eh Y bueno pues amigos ya nos encontramos en otra región En la cual en esta región llegó lo que sería la incubadora UMP Safari de cartón Ah por cierto por aquí tenemos lo que sería la incubadora 3 en 1 que ya se las había mostrado Se trata nada más ni nada menos que de la escala futurista la MP40 escalera real Y lo que serían la XM8 Calabazas Malvadas Esperemos que Garena Free Fire de nuestra región También esté implementando lo que sería esta incubadora 3 en 1 en el transcurso de estos días En el transcurso de la próxima semana Sin embargo muy aparte de ello vengo a mostrarles lo que sería la nueva incubadora UMP Safari de cartón Como lo pueden visualizar esta sería la nueva incubadora que estaría llegando para nuestra región Que la verdad yo le daría un 8 de 10 No sé ustedes que opinen acerca de ello Hagame saber en los comentarios cuánto le darían a esta nueva incubadora Sin embargo por aquí tenemos que llegó con un 100% de probabilidades Para poder conseguir lo que sería el pergamino UMP Safari de cartón O ya sea una piedra evolutiva De igual manera llegó con un 50% de descuento Que si no me estoy equivocando este 50% de descuento va a ser implementado para nuestra región el día jueves Dentro de la incubadora que actualmente tenemos dentro del juego Sin embargo aunque la verdad no está 100% confirmado lo que sería este 100% de probabilidades Para poder conseguir ya sean pergaminos o ya sean piedras evolutivas Sin embargo pues esperemos que Garena Free Fire de nuestra región También esté implementando lo que sería este 100% de probabilidades Para que pues muchos de ustedes puedan conseguir tanto pergaminos como piedras evolutivas Sin embargo el día de hoy les voy a mostrar lo que sería la nueva incubadora UMP Safari de cartón Que por cierto por aquí tenemos lo que sería la skin más cara de esta nueva incubadora Que tiene como precios 4 pergaminos más 8 piedras evolutivas Sin embargo si no me estoy equivocando pues esto va a estar cambiando completamente para nuestra región Esperemos que los precios cambien para nuestra región Sin embargo tenemos lo que sería esta UMP Cartondrilo Como lo pueden visualizar por ahí La verdad la skin si está un poco agradable Un 8, 8,5 de 10 no se ustedes que opinen acerca de ello Sin embargo sus atributos oficiales serían Más 1 de daño Más 2 de velocidad y disparo Y menos 1 de velocidad de recarga Por otro lado también tenemos A ver vamos a visualizar esto Ok ok se ve muy buena lo que sería la skin De igual manera tenemos lo que sería la UMP Cartonigre Como lo pueden visualizar por ahí Lleva por atributos más 2 de daño Más 1 de penetración de armadura Y menos 1 de velocidad y movimiento Bueno como pueden visualizar Tiene por precio 3 pergaminos más 6 piedras evolutivas Que la verdad si está un poco carito Para mi lo personal no se ustedes que opinen acerca de ello Sin embargo la skin se ve muy buena No se ustedes que opinen acerca de ello De igual manera por acá tenemos lo que sería la UMP Cartoncebra Bueno al parecer todo esto viene con temática Lo que sería la incubadora que actualmente tenemos dentro del juego Como lo pueden visualizar por ahí Tiene la misma temática Lleva por atributos más 1 de daño Más 2 de ranco y menos 1 de cargador Bueno como pueden visualizar esa sería la skin Que por cierto el precio para poder conseguir este skin Son de 2 pergaminos más 4 piedras evolutivas Como lo pueden visualizar por ahí Y por último tenemos lo que sería la UMP Cartoncito Que sería la skin más barata de esta incubadora Como lo pueden visualizar por ahí Lleva por atributos más 1 de velocidad disparo Menos 1 de velocidad de recarga Y más 2 de precisión Como pueden visualizar pues si combina lo que sería este skin Con esta otra skin Como lo pueden visualizar por ahí Si combina lo que sería pues esta UMP Sin embargo su precio sería Más 1 pergamino Más 2 piedras evolutivas Y bueno pues amigos Prácticamente esta sería la no incubadora Que estaría llegando para nuestra región Pues si wey no mames De igual manera si ustedes quieren ser Los dos próximos ganadores de skin diamantes Solo deben de descargar lo que sería La aplicación de kawaii Que está disponible dentro de la play store Una vez que lo descargan Le van a dar a abrir en la aplicación Una vez que abren la aplicación Se van a dirigir rápidamente a lo que sería el perfil O lo que sería este pequeño icono Donde podemos visualizar esta personita De igual manera el siguiente paso Sería tener que registrarse Ya sea con su cuenta de Facebook De Gmail O ya sea con un número de teléfono Van a tener que registrarse Una vez que se registran Van a dirigirse a lo que sería La monedita de color amarillo Como pueden visualizar por ahí Se van a dirigir a esa parte De igual manera les estaría apareciendo Lo que sería esta pequeña ventana En la cual por aquí dice Código de invitación En el cual van a tener que copiar Lo que sería este código Que por cierto Este sería mi código de Perú Pero aquí les voy a estar dejando Tanto el código de Perú Para las personas que descarguen Lo que sería kawaii Aquí mi país Perú Y para las personas que sean de México Que descarguen el día de hoy Lo que sería la aplicación En su país de México Por aquí les voy a dejar Lo que serían estos códigos Para que los estén usando De igual manera mencionarles Que una vez que colocan su código Yo voy a estar sabiendo Que persona ha estado colocando Mi código Como lo pueden visualizar En este momento Esas serían las dos últimas personas Que colocaron mi código Bueno ya por último Mencionarles que si no aparecen En las dos últimas personas Que colocaron mi código De igual manera Voy a estar contabilizando O bueno prácticamente La aplicación Me va a estar contabilizando Las personas Que hayan ingresado Diez días Seguidos a la aplicación Por aquí va a estar apareciendo Lo que sería su nombre Y yo lo voy a tener en cuenta Una vez que lleguen A esos diez días Esta barrita De color verde Se estaría llenando Hasta los diez días Consecutivos Y les estaré recargando Cien diamantes De igual manera Mencionarles Que traten de seguirme En la aplicación De Kawai Porque por ahí Les estaré escribiendo O enviando un mensaje Para poder pedirles Un número de ID Y de esa manera Poder enviarles Sus cien diamantes Así que Si os gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like Y dejar su comentario